Tú eres todo mi calor Me dejaste sin tu amor Yo creo que debes regresar Y todo de nuevo comenzar Mamagol, blues, blues Por siempre Tú serás mi sol Que alumbre Mi corazón Boys, dance Quiero yo tenerte Muy cerca de mí Para poder darte lo que sentí Tú eres todo mi calor Me dejaste sin tu amor Yo creo que debes regresar Y todo de nuevo comenzar Agua mamacita Agua mamacita No 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 Gracias por ver el video.